En un rincón perdido del mar vivía feliz un banco de pececillos. Todos eran rojos, sólo uno era tan negro, tan negro, como la concha de un mejillón. Nadaba más rápido que sus hermanos y hermanas, se llamaba Nadarín. Un mal día, un fiero atún surgió entre las olas y de un bocado se zampó a todos los pececillos rojos. Sólo Nadarín pudo escapar. Nadó hacia las profundidades, se sentía solo y muy triste. Pero el mar estaba lleno de hermosas criaturas y nadando y nadando descubrió una medusa color arcoiris. Una langosta que se paseaba dando vueltas y más vueltas. Extraños pececillos tirados por hilos invisibles. Un bosque de algas que crecía sobre rocas de caramelo. Una anguila tan larga que casi se olvidaba de la cola. Y anémonas que parecían palmeras rojas meciéndose en el viento. Entonces, ocultos entre las sombras de las rocas y las algas, vio un banco de pececillos rojos. ¿Pero qué hacéis? Salid, tenéis que nadar, jugar y ver cosas. No podemos, dijo uno de ellos. El gran pez nos comería a todos. Pues tenemos que pensar algo, dijo Nadarín. Y pensaron y pensaron. Y entonces a Nadarín se le ocurrió. Ya lo sé, vamos a nadar todos muy juntos, muy apretaditos, como si fuéramos el pez más grande del mundo. Y Nadarín les enseñó a nadar muy juntos, muy apretaditos. Y cuando ya habían aprendido a nadar y a formar la figura de un pez grande, Nadarín dijo, yo seré el ojo. Y así, nadando entre las aguas frescas de la mañana y las aguas cálidas del mediodía, ahuyentaron al pez grande. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado, este cuento se ha acabado.